Quiero mandarle un saludo Que me vio crecer Pedazo de Tamaulipas Allá en Ochoa y Comales Donde empecé a enamorar En esa presa tan grande Con mi amor iba a pasear Nunca he olvidado que amargo Ni a mi Miguel Alemán Ese famoso río grande Yo me cansé de pasar En la loma de Miranda Tuve la dicha de andar Y el pueblo nuevo guerrero Feliz me vio regresar De Ciudad Mierta, Maulipas Tengo un recuerdo muy grande Tuve una novia bonita Con quien pensaba casarme Pero el destino no quiso Y yo no puedo quejarme En esa hermosa frontera Donde hay pura gente buena Esperando que volviera Deje una linda morena Esperando que cambiara Esta vida aventurera En el famoso Camargo Tengo un amigo sincero Tengo un amigo sincero No voy a decir su nombre Pero es hombre verdadero No se cansó de ir a verme Cuando estuve prisionero No se cansó de ir a verme Donde hay pura gente buena Y si no despojera No voy a decir su nombre No se cansó de ir a verme